cristian nodal ha tenido un éxito total durante cada uno de los conciertos que ha ofrecido porque sus fans pueden disfrutar de la música que este joven mexicano ha compuesto pero esta vez tuvo un emotivo detalle con un grupo de seguidores y es que el intérprete de ya no somos ni seremos se enteró que entre el público que lo fue a ver estaba un grupo de personas con discapacidad auditiva por lo que esto emocionó al joven de 24 años y no dudo en enviarles un mensaje en dicho momento nodal envió un caluroso saludo para que el sector que se identificó con su música a pesar del obstáculo de no poder saber cómo suena la voz y las melodías que ofrece sonorense en cada una de las piezas que compone así que agradeció el gesto de acudir a verlo y hacerle saber lo especial que resulta para esta gente lo que él expresa a través de sus canciones el mensaje en cuestión fue totalmente a través del lenguaje de señas mismo que le respondieron yo jamás me imaginé que iba a venir el público sordo a uno de mis shows y se iban a identificar con mi música es la fuerza de la música hola amigos costa rica pura vida los amo muchísimo gracias por estar aquí esta noche finalmente nodal retomó el show y comenzó a entonar sus éxitos lo cual emocionó al público presente pues empezaron a gritar en cuanto el cantante tomó el micrófono tras agradecer las muestras de afecto que le mostraban día con día si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado y